Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Carlos Mendoza, soy el director del proyecto Andamios y Restauradores. Me acompañan mis compañeras, mi compañera Paola Vera, quien fue productora del juego, y Diego Canalejas, quien fue el lead artist. Para empezar, voy a presentar un poco de lo que se trata el juego. Andamios y Restauradores fue un juego desarrollado para la Game Jam organizada por el CCD y el INAH, es la minigame Work Jam de Patrimonio Histórico. Esta Game Jam se llevó a cabo en el año 2020 y tiene como motivo la Catedral y sus virtudes, la Catedral Metropolitana. Para el proceso de investigación, quisiera preguntarle a Diego, ¿cómo fue trabajar el arte en una Game Jam de este estilo? Para empezar a definir cómo iba a ser este proyecto, me encontré, bueno, en un principio con el elemento más importante para este juego era la Catedral. Lejos de empezar con los personajes y todo lo que iba, digamos, toda la temática del juego, pues sí, como para empezar a darnos una idea de qué tipo de juego queríamos hacer, pues era necesario como proyectar esa primera referencia de cómo es la Catedral. Escogimos el estilo pixel art porque era un poco más práctico trabajarlo, tanto para los programadores como para mí que hice esta parte. Hacer el diseño de la Catedral, pues involucró saber qué tanto, qué tanto íbamos a definir el espacio para el espacio de juego. Hicimos personajes, después de eso empezamos a, bueno, como ya les mostré acá, este fue el primer boceto de la Catedral y ya de ahí nos surgieron como más problemas de cómo van a ser los personajes, cómo van a interactuar, qué tan pequeños van a ser para, pues que no hubiera problemas de proporciones y de este tipo. Para ello, pues definimos este tamaño de personajes y de esta manera fue un poco más rápido de avanzar en el proceso. Este fue otro boceto, este también fue otro, este fue muy grande. Aquí fue cuando vimos que el personaje podría ser muy grande para el juego y para el escenario. Entonces, pues ya una vez definido eso, definidos los tamaños, pues empezaron a hacer más detalles en torno a la Catedral. También se consideraron tamaños adecuados para, los tamaños adecuados para los materiales de construcción y que también tuvieran esta, pues sí, esta proporción con los personajes. Que trataran de ser lo más, que tuvieran relación sus tamaños con lo que estaban haciendo. Hicimos a los restauradores, a los constructores, pero en ese momento no teníamos como que todavía bien definido cómo se iba a jugar con los personajes. Ya los teníamos hechos y una vez terminados los personajes, pues ya poco a poco, como que a través de la retroalimentación del equipo, fuimos definiendo, ah, no, pues los restauradores hacen esto, los constructores hacen esto, los restauradores trabajan más en el ámbito de hacer un trabajo de investigación, investigación, investigación en el campo, y fue como poco a poco, pues también fuimos avanzando a la par, no es como que a lo mejor tuviéramos ya conocimiento de lo que hace cada personaje que iba, que iba a interactuar en el juego, fue conforme a la marcha que investigamos y así pudimos ir definiendo poco a poco cómo iba a ser el juego, cómo se iba a jugar, bueno, esto ya se los explicarán más adelante, pero el trabajo, el trabajo de, bueno, el juego consistía básicamente en construir plataformas, como aquí se ven, para poder escalar a distintas, a distintos elementos de deterioro que iban apareciendo en la catedral. El juego consistía en resolverlos en el menor tiempo posible y tú tenías que jugar con dos personajes, que son los que les presenté hace un momento, y fue a través de esa dinámica de, de ir conociendo los roles que tiene cada personaje, pues logramos como que salir de este obstáculo para, para saber cómo vamos a llevar a cabo el, pues el desarrollo del juego. Como parte de nuestro juego, digo, aparte de esta dinámica en donde Diego modeló la, la catedral metropolitana, pues quisimos justamente al estar colaborando, colaborando con el INA y al estar entendiendo a través de las pláticas y las asesorías con los mentores que tuvimos acerca de restauración y patrimonio, pues quisimos hacer un poco de justicia al trabajo y a la identidad de estas personas agregando una oficina, ¿no? Como de, en muchos juegos a mí lo que me gusta es que no únicamente tengo una experiencia de diversión, sino que hay un, hay, hay una adición, este, de valor según lo, lo, de lo que esté hablando el juego, ¿no? En este caso es la restauración y patrimonio, y quisimos poner este espacio como para explicar justamente la labor de nuestros personajes y a lo que se enfrentan, ¿no? En este espacio de la oficina puedes encontrar a los dos roles de nuestros personajes, que es el restaurador y el constructor, y en la mesa podemos observar a los, los agentes de deterioro, que en este caso son, son pauna nociva, el excremento de paloma, y algunas grietas que se realizan a través del tiempo, ¿no? Todo esto lo aprendimos con las pláticas y las asesorías, y lo quisimos agregar fielmente al juego justamente para, este, para hacerle justicia a la labor de restauración. También quisiera preguntarle a Paola, y bueno, quisiera que nos comente, porque también como parte del juego agregamos en la computadora nuestros créditos y al equipo de trabajo, ¿cómo se conforma un equipo de trabajo para una Game Jam? Y el nombre de los miembros del equipo. Formar un equipo dentro de una Game Jam es bastante sencillo, dado a que, pues, tú lanzas una convocatoria a todas las personas que se inscribieron en la Jam, y fácilmente las personas, si les interesa tu proyecto, pueden acercarse a ti y arrancar el proyecto contigo. Así fue como hicimos nosotros el equipo, de esa manera tuvimos contacto con personas de Colombia o personas de otras ciudades del país. Asimismo fue como conocemos a Diego. El equipo de trabajo de andamios y restauradores está compuesto por un montón de personalidades y un montón de diferentes cualidades. Estoy yo como productora, que soy productora de profesión. Carlos, el Game Designer, es también productor. Diego, artista, es artista. También está por ahí parte del equipo que se dedicó a la producción audiovisual, que son igual productores. Tenemos dos programadores, uno de Colombia, uno de México. Teníamos otro artista que nos ayudaba también por ahí con los menús y con los personajes, etcétera. Y listo, se conforma de un montón de gente con una meta en común, hacer algo divertido. Yo quisiera preguntarle a Diego cómo fue que se enteró de la Game Jam y por qué se interesó en participar. Bueno, yo me enteré a través de un compañero. Él me invitó porque realmente... O sea, sí sabía de la Jam que se iba a llevar a cabo ese año, pero ya habían pasado las fechas de eso. Entonces, a través de un amigo que también trabajó con nosotros un tiempo, me dijo, ah, pues, este... Él ya sabía que yo estaba desarrollando en ese momento el pixel art. Y me dijo, ah, estamos... Vamos a participar en una Jam. Y me dijo más o menos en qué consistía. Y me metí por esa razón. Empecé a ver cómo era la dinámica que se llevó a cabo en... Y se me hizo muy, muy padre. Todo eso como... Porque, bueno, me gusta colaborar con personas. Y al saber que, pues, eran de distintos lugares, con un objetivo en particular, y hacer un videojuego, pues... En un principio sí se me hacía como... Tal vez difícil de llegar a lograrlo por el poco tiempo que teníamos. Pero creo que el equipo con el que trabajé pudimos llevar a cabo, pues, esta idea. Y me gustó mucho la dinámica que llevamos en el equipo. Bien, entonces, pues, yo de esta Jam me enteré por justamente la curiosidad de querer hacer videojuegos como cayó la pandemia y nuestras actividades como productor audiovisual, que es a lo que me dedico, pues, se vieron pausadas de golpe. Y de repente me encontré con esta oportunidad de aprender a hacer algo que me apasiona, que son los videojuegos. Y, pues, buscando en internet y escuchando podcast e informándome, enterándome que existe el... Bueno, que existía el laboratorio de juegos en el Centro de Cultura Digital, pues, topé con Héctor Guerrero, que nos aconsejó justamente entrar... O sea, si teníamos el interés de desarrollar juegos, que la mejor opción y la mejor manera de empezar es a través de una Game Jam. Y nosotros en lo particular teníamos o tenemos esa inquietud de crear productos sobre nuestra cultura, que es algo que nos hace sentir orgullosos y es algo, pues, que conocemos y que podemos contar de primera mano. Entonces, al encontrarme justamente con todos estos intereses en común dentro de la Game Jam organizada por el INAH y por el CCD y apoyada por la Fundam, pues, fue como la oportunidad perfecta de entrar al mundo del desarrollo de juegos y entender cómo se hace y conocer personas como Diego y como el resto de los compañeros que entraron a la Game Jam y el resto de los equipos, pues, fue una oportunidad increíble. Y, bueno, además, el hecho de haber estado asesorados por personas como Ana Miramontes, que tiene un puesto bastante increíble dentro del INAH y de la restauración del patrimonio, o con Ale y Paraguirre de Argentina, que cabe mencionar que es de las únicas figuras políticas que existe dentro de Latinoamérica avalada por su gobierno, que eso es algo importantísimo e increíble, que ojalá en algún momento pase en México. Y, bueno, tener una asesoría con Ale y Paraguirre también fue increíble, con Sandy de Tan Grande y Jugando. O sea, creo que las Game Jams no solo son oportunidades de crear, sino también oportunidades de aprender. Y, bueno, el resultado nos fue bastante bien y quisiera también preguntarle a mis compañeros por qué debemos de estar orgullosos los mexicanos y los desarrolladores y los creadores de contenido de nuestro patrimonio y de nuestra cultura, nuestra historia y arqueología. Pues, a mí me parece importantísimo que se sigan desarrollando eventos como la Game Jam, que involucren no solo instituciones apegadas a lo digital, sino que abracen también otras disciplinas, como lo son la arqueología y la historia, sobre todo por la capacidad que tienen los videojuegos de darle giros a las cosas y de que personas que nunca se han acercado a estos temas tengan una puerta de entrada. Creo que Andamios y Restauradores contribuye a la conservación del patrimonio en México por el simple hecho de existir, por el simple hecho de que exista un juego que toca el tema de el daño que existe a nuestro patrimonio, que sepamos cuáles son los principales riesgos que corre un edificio. Andamios y Restauradores verdaderamente trata de acercar a las personas comunes y corrientes a algo que pasa en el día a día, pero nunca nos damos cuenta que es el deterioro de nuestro patrimonio. También creo que es muy importante que cualquier persona con cualquier intento o interés por crear cosas se acerque a la Game Jam y al Centro de Cultura Digital. Siempre están abiertos a proveerte de muchísimas herramientas creativas y también académicas. Así fue como nosotros conocimos a todos los mentores que gracias a ellos nos inspiramos para hacer la mecánica de juego de andamios y Restauradores. Quiero resaltar que este tipo de proyectos es importante seguir llevándolos a cabo por la manera en que se desarrolló esta dinámica de interdisciplina y ver cómo pues a través de personas que elaboran en distintas áreas pueden tienen más en común de lo que pudiéramos creer. Creo que por eso es importante que bueno como lo vimos en esta jam el poder pues resaltar estos temas como son la restauración del patrimonio a través de nuevas pues de nuevas maneras de interactuar con las personas a través de los videojuegos que es algo que tal vez en nuestro país no no se no se le da como esa importancia porque tal vez nos lo vemos como algo inalcanzable de hacerlo porque vemos mucho contenido que viene de pues de fuera y a veces sentimos que tal vez no podemos lograr algo algo de ese de ese estilo en cuanto a los videojuegos pero es es muy interesante saber que en México se tienen buenas ideas y no precisamente a lo mejor nos dejemos llevar tanto por el apartado visual que tiene un videojuego o pues si toda esta esta producción que hay detrás de grandes videojuegos no sino que en México hay hay grandes propuestas grandes ideas y creo que estos espacios que que se dan a través de 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 la jam como es el caso son muy importantes para poder hacer este tipo de proyectos y bueno para cerrar la conversación pues quisiera invitarlos a todos a jugar andamios y restauradores les explico también de qué va el juego como habrán escuchado pues se trata de rescatar a la catedral a nuestro patrimonio de estos agentes de deterioro que han estado dañándola en donde personificarán a los constructores de los andamios que permitirán a los restauradores llegar a estos daños y salvar a nuestro patrimonio y bueno el juego lo pueden encontrar en each.io esta plataforma de juegos en donde nos encuentran como mácula interactive y en el buscador como andamios y restauradores tenemos una página de facebook entonces si gustan buscar directamente por ahí pues nos encuentran como andamios y restauradores en instagram estamos como mácula interactive y pues bueno otra vez invitar a todos a participar en las game jams y agradecer a los coordinadores al ccd al ina y a la fundaf por organizar estos eventos y agradecer a mis compañeros gobierno de méxico y y y Gracias por ver el video.